La tumba se abrió El Salvador resucitó La muerte Él venció Tal como Él lo prometió La tumba está vacía Él vive, Él vive con poder Y autoridad Él vive, Él vive Él está aquí cerca de mí La tumba se abrió El Salvador resucitó La muerte Él venció Él venció Tal como Él lo prometió La tumba está vacía Él vive, Él vive con poder y autoridad Él vive, Él vive Él está aquí cerca de mí Y la muerte no lo pudo detener Porque todo se sujeta a Él La tierra, los mares y toda la creación Viven por Él El Rey resucitó Él intercede a la diestra del Padre Él por mí Él intercede por mí Pelea por mí, Él cuida de mí, Él me infiende, Él vive Con poder y autoridad, Él vive, Él está aquí cerca de mí Él vive, Él, Jesús